Y como en todo evento siempre hay una ciudad internacional invitada, un país, en este caso de Bogotá-Madrid Fusión, Quito, la capital de Ecuador, es la ciudad invitada. Y aquí tengo a un vocero de esta ciudad para que nos cuente un poco de esta iniciativa y de lo que trajo para que los colombianos y todo el que venga a Bogotá-Madrid Fusión disfrute de Quito. Cuénteme un poquito qué hace usted y cuál es la experiencia de Ecuador y de Quito en esto. Bueno, muchas gracias más bien por el espacio, gracias por el calor del pueblo colombiano, para nosotros siempre es un gusto estar aquí. Nosotros venimos de la empresa Quito Turismo, que es una empresa que está trabajando en todo lo que es fortalecer y potenciar el destino turístico del distrito metropolitano. Lo que hemos traído ahora es cocina tradicional, además de traerles coctelería, con productos de denominación de origen. Sí, miren, no es cierto, tenemos el ágave en varias marcas que se producen. ¿El ágave de qué se hace? El ágave se hace del penco azul, ¿sí? Es como la bebida de Quito. Sí, es una bebida de Quito, acaba de tener denominación de origen. Todo esto hemos traído además del hornado, está con nosotros el chef Galo. Es del cerdo. Sí, es del cerdo, que tiene otra forma de cocción aquí. Para nosotros es interesante traerles esta propuesta porque es parte de nuestra estrategia gastronómica. La estrategia gastronómica responde más bien al fortalecimiento de la cocina patrimonial, ¿sí? También al fortalecimiento de las capacidades técnicas de nuestra industria de alimentos y bebidas, ¿sí? Además de eso, trabajamos bastante en innovación gastronómica. Ustedes van a probar algunos de los cocteles que tienen el tributo, que es uno de los restaurantes que ha venido con nosotros. Con nosotros está también el chef Galo Piyalaza, de Las Cosas Finas. Enseguida les dejo con él para que les explique cómo se trabaja el hornado del Distrito Metropolitano de Quito. Por favor, chef Galo, qué gusto tenerlo acá en Bogotá. Para nosotros más bien un gusto y agradecido al auspicio de Quito Turismo, empresa que representa al municipio de Quito, que está empeñado realmente en posicionar la gastronomía quiteña. Es muy rica la gastronomía quiteña. Tiene mucho de andina, pero también tiene mucho sabor. Sí, sí, sí. Nosotros somos uno de los platos que hoy por hoy está posicionado como el plato emblemático de la ciudad de Quito, y es el hornado. El hornado es un cerdo que promedio estamos por unas 100, 150 libras. Tiene que ser cocido en horno de leña, tiene que ser en horno de leña. Sazonado y cocido en horno de leña. Bueno, el proceso más o menos, estamos hablando de que hoy pelamos, desmiseramos, desgrasamos, adobamos, un día dejamos. Mañana a las 7 de la noche más o menos estaríamos introduciendo en el horno. Horno de leña. Horno de leña. No palo, sino horno de leña. Y tiene que ser con madera de eucalipto. Por el olor. El olor. Los aceites. Los aceites son los que producen. Eso le da la característica. La característica. Usted creo que es hornado, oiga. Me encanta, porque además lo he comido aquí en Colombia, en Quito no lo comí, pero acá en Nariño sí lo probé. En mi país, yo soy de República Dominicana, hacemos el lechón asado, que es muy sabroso también. Pero creo que el de Quito, esos elementos que usted está diciendo del eucalipto, son los que le dan esa característica especial. Los aceites, básicamente, ¿no? Porque en algunos lugares, por la necesidad, por las ordenanzas que no permiten ahora ya trabajar dentro de la ciudad con hornos de leña por el humo. Sí. Se trabaja también con hornos de diésel o de gas, pero no va a dar nunca el sabor. No, exactamente. Entonces, trataríamos de igualar con humo líquido, quizá, para que dé, pero no, el horno, el hornado original es en horno de leña, con calvito. Esta es una muestra. Esta es una muestra. Bueno, en nuestro local es prácticamente el doble, normalmente, ¿no? Una muestra conceptual. Una muestra, sí, sí, sí. ¿Y eso del maíz petro? Este es el maíz, es un maíz seco, realmente. También se pone como parte de la guarnición. Así es, le comento, el maíz seco que tiene que ser pelado, más o menos de eso igual, hablamos de un proceso, todo esto es un proceso bien largo, ¿no? El monte debe ser pelado por unas cinco horas, seis horas, lavado, descascarado, y eso se deja en remojo, en agua, y al siguiente día podemos trabajar. Es el trabajo de cocción, estamos hablando de unas doce horas, ¿no? Todos son... Laborioso. Así es. Porque dicen que la comida que se hace con amor se toma tiempo, eso no es rápido. Es que es así, la verdad, ¿no? Entonces, a ellos nosotros trabajamos con una papita o tortilla, les llamamos, pero generalmente se llama un liapingacho. En Nariño le dicen la pingacho. Ah, ya, en nosotros se llama... Claro, esas son muestras, ¿no? ¿No es el liapingacho? Los liapingachos normales de nosotros estamos hablando por unos, no sé, unas seis, ocho veces más grandes, ¿no? Son muestras nomás, ¿no? Son bocaditos. Entonces, este está trabajado con color, para dar ese color, y tiene que ir con este mix de productos de arveja, etcétera, ¿no? Es como la otra parte de la guarnición, ¿no? Así es. ¿Y esto también va? Ese es un agrio, un agrio que tiene que ser hecho con chicha realmente, pero nosotros como negocio, como restaurante, se creó hace unos ochenta y más años, mi papacito, que también era cocinero, él creó este agrio, ¿no? Está patentado con el nombre del papá de los agrios. Ah, y ese ustedes, ¿no? Pues esto es una delicia. Así es, yo soy la cuarta generación en esto, ¿no? ¿Y cómo se llama el restaurante? Cosas Finas de la Florida. Cosas Finas de la Florida. Que está en Quito. Y usted es el chef galo, el que todo el mundo conoce. Y es, por ahí está mi hijo también, que ya es la quinta generación, ¿no? Esto continuará. Y para maridar, esto que nos hizo el chef galo, vamos a preparar un coctelito, ¿verdad? ¿Cómo está? Basado en el agave. En el agave. Agave, el agave. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Marco Antonio Trujillo, soy el bartender ejecutivo del restaurante Tributo, uno de los restaurantes que forma parte del circuito gastronómico de la capital del Ecuador de Quito, ¿ya? ¿Qué venimos a hacer? Dos cosas, a mostrarles. El misque como tal, que vendría a ser nuestro séptimo producto con denominación de origen en el país. Y a la vez, mostrarles un poco del producto que nosotros estamos realizando a base de esa materia prima, ¿sí? Un cóctel de nuestra nueva carta del menú del restaurante Tributo. ¿Qué es el misque? En términos bajitos o cortos, es el penco azul, el agave, pero en el Ecuador se realiza básicamente de forma espontánea. No es que haya un cultivo de agave, ¿sí? Sino que se hace en diferentes puntos y va apareciendo. Ese penco tuvo que atravesar 10, de 10 a 12 años, para que se pueda extraer la savia, que de ahí aparece el shawarmishki, el guarango, y después, por un proceso de destilación, el misque. Sí, en este caso, el misque de casa agave, tiene 3 años de reposo en barricas de roble. El cóctel que vamos a probar, está realizado a base de misque, un licor casero de chuchu guasa, un cordial analcohólico de limón mandarina, y un toque de limón, como para equilibrar los sabores, y lograr una receta equilibrada de sweet and sour, ¿ya? En sweet and sour. ¿Se ve eso? ¿Suena? Es fácil de tomar, te vas a llevar a tonadas de miel, básicamente. ¿Y me va a emborrachar? Eh, probablemente sí, parte de lo que hacemos tiene que ver también con el consumo responsable de alcohol, entonces, la graduación alcohólica de la mayor parte de nuestros cócteles, es módica, ¿sí? Si bien es cierto, el espirituoso tiene 40 grados de alcohol, en base a diferentes técnicas, nosotros encontramos un cóctel que tiene un 20% básicamente de esa cantidad de alcohol. ¿Eso qué es? Esto de acá es el macambo, el macambo es un producto que fue macerado con banano en el misque. ¿Qué es el macambo? Es el primo, por así decirlo, del cacao, y que vendría a tener tonalidades de fruto seco, ¿ya? Por favor, que lo disfruten y los espero en Ecuador, a todos. Por favor, nos encanta aquí, principalmente. Así es. ¿A la salud? A salud. 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 Gracias.